Este vestido te asciende a una talla 36-38, es una tela de lino, de hecho casi la mayoría de mis modelos cuentan con bolsitas a los laterales. El chaleco me da una talla 36-38, máximo 40, desde una 38, 40, 42 hasta la 44. Te da una talla 36-38, este lo manejo así en Snoopy. Bienvenidos a un video más de novedades Lee, el día de hoy visitamos la tienda Modas Maxi y les vamos a mostrar los modelos nuevos que llegaron, muy bonitos, con precios accesibles. Y lo mejor de todo es que manejan tallas extra grandes, hasta una 40-42. Es ropa nacional, son fabricantes y bueno, están ubicados en calle Lecumberri número 9, local E. Por aquí les estoy mostrando su fachada para que se ubiquen fácilmente cuando los visiten. Esto es en el centro de la Ciudad de México y el metro más cercano es Tepito. Miren, de mi lado izquierdo tenemos la calle que atraviesa aquí, es Leona Vicario, la que continúa es Manuel Doblado. Luego de mi lado derecho tenemos calle Rodríguez Puebla, que si nos continuamos más adelante se convierte en calle Colombia. El metrobús más cercano es Teatro del Pueblo, nos queda una calle aproximadamente. Aquí vemos el letrero que dice tallas grandes y extra grandes. Cuentan con envíos a toda la república. Aquí en pantalla aparece su número telefónico para pedir catálogo o realizar sus pedidos. Bueno, por este recorrido nos va a acompañar Nancy y nos va a mostrar los modelos nuevos que están llegando aquí a la tienda. ¿Cómo estás Nancy? Bien, bien, bien. Este es un vestido corto, manga tres cuartos, totalmente liso. Este vestido te asciende a una talla 36-38 máximo. Tiene botones hacia el frente, la manga es tres cuartos, igual viene abotonada y viene con cuello, que es lo que hace que se vea un poquito casual. Muy bien. ¿Su precio? Este es de 155 mayoreo. ¿Y cómo es mayoreo? El mayoreo nosotros lo venimos manejando de tres piezas en adelante. Una o dos piezas se le sube 10 pesos por prenda. Hay en otras prendas que se le sube 20 pesos. Perfecto. ¿Y el mayoreo pueden ser diferentes? Ajá. Puede llevarse un vestido, una blusa, un falaxo, ya lo que gusten, ya se lo... Muy bien. ¿Sus envíos cómo están igual? Sí, hacemos envíos a toda la república, ya sea en autobús o paquetería. El mínimo para que les convenga el envío serían de 15 piezas en adelante. Muy bien. ¿Y formas de pago efectivo? Contamos con pago de efectivo o transferencia. ¿Horarios en la tienda? De 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. ¿De lunes a? De lunes a sábado. Lo tenemos así en blanco, en rosa, en palo de rosa, en verde, en naranja, en negro y en rey. Muy bien. Este el precio es de 155 mayoreo. Es una tela aceite porque trae un poquito de stretch. También es lo que nos ayuda que trae un poco de stretch. Aquí tenemos un palaxo. Este palaxo viene así con el tirante amplio, con bolsitas en la parte de enfrente. Y este te da una talla 36, 38, máximo hasta 42. Viene, viene muy, muy amplio. ¿Igual hay colores? Sí, igual lo tengo en varios tonos. Sería en mostaza, rey, rosa, verde, rojo, blanco, fuchsia, lila y el negro. Negro, acá está. Y en color negro. Este es de 165 mayoreo. Lo padre de los palaxos es que simulan como que si fuera un vestido. Obviamente que ya cuando dan el paso ya se dan cuenta que es un pantalón. Aquí tenemos un coordinador de chaleco con pantalón. Este te sale en 250 mayoreo. O ya si gustan pueden adquirir las piezas por separado. Esto quiere decir que las que gusten solamente el chaleco lo pueden adquirir por 125 mayoreo. Y el pantalón por el mismo precio igual, 125 mayoreo. O ya ambas piezas en 250. Esta me da una talla 38, 40, máximo 42. O lo mismo que en la parte del pantalón. Trae este retorte. Eso nos permite que la prenda se ajuste a la medida de la persona. El chaleco también viene amplio. En la parte de la manga también podemos observar que tiene un buen stretch. Para que también por si tienen un bracito un poquito amplio. Pues ya aquí no es el problema. Bien. Por ahí vemos el precio, ¿verdad? 125 cada pieza. 125 cada pieza. Ya sea el pantalón o el chaleco. La blusita obviamente yo la exhibo así. Pero también tiene el costo de 150. Igual. La pueden adquirir, por ejemplo, ya así como está. O pueden ustedes hacer sus combinaciones como mejor lo prefieran. Esos son sus colores. Los tengo en naranja. En rojo. En rosa neón. Y en palo de rosa. ¿La blusa está qué talla dará? La blusa nada más nos da una talla 36, 38. Ya que la tela pues no nos estira. No nos estira mucho. Pero sí 36, 38. Sí la... Bien, pero sí es medio amplio. Y es el precio de 150. Ajá. Este le sale en 150 mayoreo. Obviamente yo aquí hago mis combinaciones para que ustedes se den más o menos la idea o se lo puedan llevar tal y como está exhibido. El vestido cuenta con un resorte en la parte de la cintura para que también lo puedan ajustar. Tiene aberturas a los lados. Para que le guste mostrar. Ya no hay este problema. La talla que me da este es una talla 36, 38, máximo 40. Aquí lo importante que el resorte pues nos da. Para una talla... Esta está un 42. Ajá, hasta una 42 nos da. Tengo también este... Este le sale... Bueno, este es un vestido de cartera. Es una tela de lino. Esa no me estira mucho. Esa lo garantizo de una talla 36, 38, máximo. Esta cuenta con bolsitas a los laterales. De hecho, casi la mayoría de mis modelos cuentan con bolsitas a los laterales. Trae simulación de bolsita de cartera. El cuello es... Cuello así es por... Y también trae un poquito de abertura hacia los lados. Sí. Este también lo tengo en varios tonos. Y es el precio es de 180 mayoreo. 190 la pieza. Los botones de enfrente sí son funcionales, ¿verdad? Ajá, sí, 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 sí. O sea, eso se puede desabrochar y... O igual hay muchas personas que lo usan como para traje de baño. Sí. Y ya nada más se lo ponen como un ensamble. Para las que gusten o hay otras que lo usan como vestido. Los colores son los siguientes. Lo tengo en rey. En negro. En beige. En blanco. En verde. En lila. En rosa. En fuchsia. Y en estos dos tonos de naranja. Un naranja un poquito más pálido y otro naranja un poquito más encendido. El precio es de 180 mayoreo. Y la talla que me da es 36, 38. Del vestido de resorte que les había yo mencionado. Estos son mis tonos. Lo tengo así en fuchsia. En palo de rosa. En negro. En rojo. En verde. En beige. En blanco. En rey. Y el mostaza que tenemos ahí exhibido. Y este su precio es de 150. De 150 mayoreo. Y me da una talla 36, 38, 40 hasta 42. Tengo este. Que es algo similar al que ahorita acabamos de ver. Pero este no trae resorte en la parte de la cintura. Este viene totalmente en corte A. Viene este amplio de abajo. Y un poquito amplio de arriba. Este igual lo tengo en 150 mayoreo. Cuenta con manga corta. Y este lo tengo en mostaza. En palo de rosa. En rojo. En verde. En rey. En beige. Y en blanco. También tengo este. Este es un vestido igual corto. En rayas. Este tiene el costo de 155 mayoreo. Igual tiene el cuello sport. Manga tres cuartos. Y tiene una cintita para ajustar en la parte de la cintura. Este diseño es así en corto. Lo puede usar como vestido o como blusón. De este modelo lo tengo solamente así en tres tonos. Que sería el azul cielo. El rojo. Y el verde. Este me da una talla 36, 38, máximo 40. De ahí tengo el vestido en marcas. Es un vestido igual corto. Pero este es en marcas. Este igual trae tu cintita a los laterales. Para que se ajuste. Igual manga tres cuartos. Este por ejemplo lo tengo así en las marcas de LV. En Calvin. En este tipo de rayas. En Vogue. Y obviamente que estos modelos los trabajo solamente en blanco y en negro. Todos nuestros modelos traen bolsitas a los laterales. Todos. Casi la mayoría de nuestros modelos traen bolsitas a los laterales. ¿Y su precio de este modelo? Este es de 155 mayoreo. ¿También al anterior? Igual que el rayado. Igual que el anterior. 155 mayoreo. También tengo este coordinado de pantalón. Viene su blusita. Y su pantalón. Este te da una talla 38-40. Máximo 42. Aquí lo padre que este. El pantalón trae resorte. Entonces eso nos permite. Que estire demasiado. Que nos dé esa talla. También trae bolsitas a los laterales. Y la blusita igual la pueden usar así cerrada. O en cambio yo. Bueno. Cuando exhibo mis modelos. Yo les pongo una blusita. Ya puede ser una blusa básica. Y esto lo pueden usar este. Abierto. Este el precio es de 235 mayoreo. Este es una tela rip. Este modelo. Lo tengo así en este rosa neón. Lo tengo en coral. Lo tengo en fuchsia. Lo tengo en palo de rosa. Lo tengo en rey. Lo tengo en rojo. Y lo tengo en negro. Y también lo tengo en blanco. Me manejo este tipo de palaxo. Que es con manga. Igual trae un resorte. En la parte de la cintura. Sí. Y trae. Para ajustarse. En la parte de atrás. Yo a veces. Bueno. A las clientas. Siempre les digo. Que hay a veces. Que son de esos modelos. Que se usa una manga arriba. Y otra manga así. Descubierto del. Del hombro. Y lo importante. Y lo padre de aquí. Es que. Pues el resorte. Si me da igual. Talla 36. 38. Máximo 40. 42. Igual. Contiene bolsitas. A los laterales. Y. Con el ajuste. En la parte de la espalda. Para poderse. Este. Amarrar. Este lo manejo. En. Color café. En verde. En mostaza. En fuchsia. En palo de roja. Este el precio. Es de 160 mayoreos. 170 la pieza. Ahorita cada que tiempo. Le está llegando mercancía nueva. Este. Pues ahorita. Nos está llegando. Cada tercer día. Cada tercer día. Nos empieza a llegar. Mercancía nueva. O hay días. Que diario. Nos llega. Mercancía nueva. Modelos nuevos. Muy bien. Nuevos. También este de. También manejo este tipo de palaxo. Así. De tirante. Este palaxo. Me da una talla. 38. 40. 42. 44. 48. Hasta la talla que. Que gusto. Igual tiene el precio. De 160 mayoreos. Y lo tengo en las. En los colores. De. Rey. En marino. En café. En marino. Lo tengo en mostaza. Pero a veces creo que. En fuchsia. En rosa. Haces ejercicios metales. En blanco. Y el precio es de 160 mayoreos. Este es un blusón. Es una tela de lino. No nos estira. El cual la garantizo en una talla 36, 38. Este solamente es un blusón. Viene un poquito largo. Para que a las personas. Les. Ajuste. O les tape un poquito la. La pompa. Que es como luego a veces lo quieren. Este. El precio es de 160 mayoreos. Y te abarca una talla 36, 38. O lo tengo así también. En liso. Igual. Te abarca 36, 38. Tiene el mismo precio. Y este te sale en 160 igual mayoreo. Este lo tengo en azul. En gris. Y así en rosa. Ahora aquí tenemos un vestido corto. Bien estampado. El estampado es de Kitty por el momento. Pero. Este. Yo manejo en Mickey. Manejo en Snoopy. Manejo en Mafalda. Y este de Kitty. Este es un vestido corto. Me da una talla 36, 38. Igual. Porque la tela no este. No nos estira. Entonces por eso lo garantizo. Esa talla 36, 38. Trae su cintita igual para ajustar. O igual la pueden usar este como gusten. Con o sin cinta. Muy bien. Este el precio es de 175 mayoreos. Y. Por lo regular las rayas que vienen. Vienen así en azul. En mostaza. En azul cielo. En rosa. En verde. Y como les vuelvo a comentar. Ahorita por el momento. Tengo de Kitty. Pero. Este. También me llega de Mickey. Y de Snoopy. Nada más que ahorita por el momento. De Mickey y de Snoopy. Tengo un. Un poco. Muy pocas piezas. Pero si nos llegan esos. Esos diseños. Sí. Kitty. Mickey. Mafalda. Y Snoopy. Y son los mismos tonos que llegan. En esos personajes. El precio es de 175 mayoreos. Y te da una talla 36. 38. Aquí. Tenemos un pantalón. Este de hecho. Yo lo hago como coordinado con el chaleco. Miren. Así le sale. En. 3. 55. Pero. Igual lo manejo por separado. ¿Qué quiere decir? Que si solamente quieren el puro chaleco. Le salen 175 mayoreos. O que si quieren solamente el puro pantalón. Le salen 180 mayoreos. El chaleco me da una talla 36. 38. Máximo 40. Y aquí el pantalón me da igual hasta una talla 44. Desde una 38, 40, 42 hasta la 44. ¿El por qué digo que hasta una 44? Porque tiene una cintita que se puede ajustar a la medida de las personas. Dependiendo de. Sí. De como lo quieran este ajustar. Les vuelvo a repetir. Si lo quieren usar así en coordinado que sea el chaleco y el pantalón. Tiene el precio de 3.55 mayoreos. Ya si lo quieren por separado. El chaleco en 175. Y el pantalón en 180. Este lo tengo en ambas prendas. Las tengo así. En rey. En negro. En fuchsia. En verde. En blanco. Y en naranja. También tengo el vestido. Que les había mostrado de Kitty. Estampado. Pero este lo tengo liso. Este sí. Hay personas que les gusta totalmente liso. Sin ningún tipo de caricatura. Este es la misma talla. 36, 38. Le sale en 140 mayoreos. Y también trae una cintita para ajustar a los lados. Y lo padre que este también trae bolsitas. Este lo manejo así en rosa. En rey. En fuchsia. En negro. Y en coral. Y este es el precio. Repito. De 140 mayoreos. 150 la pieza. Y me abarca una talla 36, 38. Aquí tengo este vestidito. Este le llamamos vestido sublimado. En cartera. ¿Por qué? Porque es lo mismo que habíamos enseñado en un principio. Trae la simulación de carteritas. En frente. Pero aquí. Bueno. El vestido es así. Tiene los personajes de Mickey. Lo manejo así en Barbie. Igual. Mickey. Casi de estos de mí. Los personajes que trabajo de Mickey, Snoopy, Kitty. Los trabajo mucho. ¿Por qué? Porque son como que los dibujitos que más me pide. Bien. Tengo este de Snoopy. Kuromi. Este de Reptar. Este de Kitty. Y este de Mimi. Este vestido te da una talla 36, 38. El precio de este vestido es de 200 mayoreos. Igual una pieza le sube 10 pesos. O trabajo este otro vestidito. Ah, está bonito. Que es en forma circular. Como el liso que habíamos mostrado en un principio. Pero este es sublimado. Este viene igual. Ajustado en la parte de arriba. Y en corte A en la parte de abajo. Este el precio de este modelo es de 180 mayoreos. Y este igual lo tengo así en Snoopy. En Kitty. En Mickey. En Mickey comimi. En este otro de Mickey. Casi por lo regular saco un poquito más de Mickey porque es lo que más me piden. En Kitty. En Stitch. Su precio es de 180 mayoreos. Y este me da una talla 36, 38, máximo 40. Perfecto. Perfecto. El modelo anterior y este son la misma tela, ¿verdad? Ajá. Es una tela este brush. Este es un vestido campesino igual sublimado. Este igual lo trabajamos y la verdad se nos vendió muy bien. Es un vestido corto. Pero el corte es así campesinito. ¿Por qué? Porque trae resorte para que ustedes puedan ajustar en la parte de los hombros. O igual. Si no lo quieren usar en la parte de los hombros. Pues para que tenga un buen. Un buen estrés. Este igual lo trabajamos. En dibujos. Este el precio es de 165 mayoreos. Te da una talla 36, 38. Este lo manejo así en Snoopy. En Mimi. Gracias a Dios. En Mickey con Mimi. En Mimi con Daisy. En Snoopy. Y en este otro Snoopy pero en color azul. Repito la talla. Esta me da una talla 36, 38. Y el precio es de 165 mayoreos. Acá en esta parte tengo el vestido igual de marcas. En cartera. Hay personas que igual lo tenemos que trabajar en corto y en largo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no les gusta lo corto. Entonces tenemos que sacarlo en largo. Este normalmente. No queda muy abajo. Ya dependiendo la persona queda abajo de la rodilla. O les queda este. Pues así como se me ve a mí. Sí. Ahí por la pantorrilla. Este me da una talla 36, 36, 38. Máximo 40. Este el precio es de 180 mayoreos. Este lo manejo en marcas. Y lo trabajo así igual. En blanco y en negro. En el NLV. En los mismos modelos del corto. Es lo mismo que trabajo del largo. Igual en blanco y en blanco y en negro. Muy bien. E igual el rayado que habíamos visto en corto. También lo trabajamos así en cartera. Este igual me da una talla 36, 38, máximo 40. Y este es el mismo precio de 180 mayoreos. Y lo trabajo en rojo, en azul y en verde. Y este el precio es de 180 mayoreos. También tengo este vestido corto. Este es de gato. Este tiene un gatito en la parte de enfrente. Igual me da una talla 36, 38, 40 hasta ahí. 42. Este yo lo recomiendo que lo puedan usar así como vestidito. O igual si ya es una persona muy llenita. Usalo como blusón. Ya que tiene bolsitas igual a los laterales. Lo manejamos en manga tres cuartos. Y el precio de este modelo es de 135 mayoreos. Y este lo tengo en blanco, en verde, en rosa neón, en amarillo, en negro, en amarillo y este negro. Y este el precio es de 135 mayoreos. Este también trabajo. Este otro tipo de vestidito. Este vestidito les gusta mucho a las clientas. Ya que este contiene, ahorita no trae el collar, pero contiene un collar. Este vestidito es así. En la parte de abajo. El vestidito es corto. Y obviamente no trae manga. Este el precio es de 235 mayoreos. Pero aquí lo padre y lo que les ha gustado en las clientas es que aunque el vestido esté corto y a lo mejor les pueda quedar pegaditos. Pues con el ensamble ya se disimula todo lo que nosotros tengamos. Este igual es una manga tres cuartos el ensamble. Y igual trae bolsitas a los laterales. Este me da una talla 36, 38, máximo 40. Y lo tengo así en rey, en verde limón, en rosa neón, en blanco, en magenta, en amarillo. ¿Nos recuerda su precio de? 2.35 mayoreos. Y le vuelvo a repetir. La talla nos da una talla 36, 38. Aquí tenemos un vestido mezclilla. Es largo. Este te da una talla 36, 38. La manga este viene larga. Pero trae esta cintita para que le puedan obviamente como que hacer la manga un poquito más corta. Este me da una talla 36, 38. ¿Por qué? Porque la tela no nos estira. Sí. El precio es de 2.20 mayoreos. Después nos van a llegar este corto. Ya después nos van a llegar este así en mezclilla, pero en corto. Y telas que nos dé hasta la 40. Por el momento no lo tengo, pero es lo próximo que puede llegar. Muy bien. Y este le digo, la talla es 36, 38. Y sale en 2.20 mayoreos. Aquí tengo un vestido, igual en marcas, como el que ya les había yo mencionado anteriormente. Es solamente que este vestido es más largo. ¿Esto qué quiere decir? Hay personas que están muy, muy, muy altas y a lo mejor no encuentran un vestido adecuado a su estatura. Aquí tenemos este vestido. Le da una talla 36, 38. Máximo 42, 44. Igual viene con su cintita para que se ajuste a los lados o lo ajusten en la parte de atrás y que no se vea la cinta. Trae una manga tres cuartos y también nos contiene bolsitas a los laterales. Viene con aberturas igual en la parte de los costados. Y este el precio es de 190 mayoreos. Este igual lo manejo como en el principio. En marcas en blanco y en negro, ya sea Calvin, Vogue. Aquí tenemos un vestido campesino. Es largo. Este nos da una talla 36, 38. Máximo 40. Máximo 40. Este viene con aberturas así en la parte de la pierna. Este el precio es de 150 mayoreos. Igual viene para que usted lo ajuste en los hombros. Es manga corta y la tela igual. No se estira demasiado. Este lo tengo por el momento. En rojo. Y en rosa. Normalmente nos llegan en colores negros, rey, amarillo. Pero ahorita por el momento lo tengo en rosa y en rojo. Muy bien. Y el precio es de 150 mayoreos. 160 la pieza y te dan una talla 36, 38. Tenemos sacos. Los blazers. Solamente los trabajo en talla grande y extra. Este sí trae la bolsita en la parte de enfrente. Trae la manga con resorte. La manga es tres cuartos, pero trae resorte en la parte de los lados de la manga. Trae también una abertura en la parte de atrás para que, por si requiere un poquito más este amplio, pues esto nos permite que se amplíe más la prenda. Este lo trabajo en talla grande y talla extra. La grande me da una 36, 38. Y la extra me da una 38, 40, que en este caso sería este modelo. El precio es de 200 pesos mayoreo. Y en nuestras tallas son diferentes colores. Por ejemplo, aquí lo tengo en grande, en rojo, en verde, en rosa, en naranja. Y en extra lo tengo en marino, en rosa, en negro, en rey. Tengo un poquito más de variedad en talla extra. Aquí tengo la playerita. Es una playerita con piedrería. Esta me sale en 135 mayoreo. Esta les da una talla 34, 36. ¿Por qué? Porque ya ustedes lo están viendo. No viene muy, muy amplia, pero obviamente si la quieren para una 34, 36, este modelo está perfecto. Esta la tengo así en diseños, ya sea de Harry Potter, de Kitty. Ahorita tengo muy pocos, pero sí me llegan en diferentes personajes. Estich, la novia de Estich, en la pequeña Lulú. También la tengo en Mafalda, en Barbie. Y lo padre de esta playerita, que aparte de que tiene un buen estrés, viene con... Pedrería. Ajá. En la parte del dibujo. ¿Y su precio? De 135 mayoreo. También tengo esta blusita, que es una blusa más formal. Es una blusa en picos. Igual es una tela, este... Pues no es... Lo siento más una tela de licra. Igual, pero esta la garantizo nada más. En talla grande, 36, 38. Viene el corte, obviamente a 100 pico. Este te da una talla 36, 38. Y el precio es de 140 mayoreo. Aquí lo que podemos ver es que trae este... ¿Detalle? Un adornito, que es este, como que simulara un collar. Este igual, este... En dado caso de que haya personas que no les guste, solamente viene cosido. Lo pueden descoser y quitárselo al momento de lavar lo mismo. Aún. Está en 140. Esta la tengo así en rojo, en marino. En negro. En blanco. Palo de rosa, verde, rey. Ya que si no la quisieran así lisa. Y las que sean como que un poquito amantes a lo garigoleado, todo eso, también la trabajo así. Mismo precio, pero ya viene este estampado. Ah, muy bien. Está padre este modelo. Sí, sí. Esta la vendo demasiado por lo mismo que se ve elegante. Este, tiene buen stretch. Y no es un precio elevado. El precio es de 140 mayores. Entonces, esta está muy, muy padre. Así como para las... Las fiestas y todo eso. Esta es la blusita que les digo que nos da una talla 36, 38. La tela es una tela que no estira. Es como una tela 6 más o menos, o de gasita. Me da una talla 36, 38. Es lo que les repito. No la garantizo más porque no nos estira la tela ni en los brazos. La manga es manga 3 cuartos. Viene con botón para que igual si la quieren usar como un blus, un ensamble, pues igual la pueden abrir y ya usa la abierta. Este, el precio es de 150 mayoreo. Y esta la manejo así. En flores. En estampados. Y en diferentes colores. Este, el precio es de 150 mayoreo. Y le da una talla 36, 38. Máximo 40. También trabajo esta blusita perforada. Esta es una blusita perforada. Viene este... Pues sí, así como se escucha perforada la tela. O sea, la tela viene como perforadita. Este, el precio es de 125 mayoreo. Este le da una talla 36, 38. Y viene con la manguita abierta. Con una bolsita en la parte de enfrente, con botón. Y esta nos da una talla 36, 38. Y el precio es de 125 mayoreo. La manejo así, en verde o floreado. Ah, muy bien. Que sería así. Como las que estoy mostrando. Ya si la quieren totalmente lisa o... O floreada. Y el precio es de 125 mayoreo. Sí. También trabajo esta de gatito. Es el mismo precio, 125 mayoreo. Es igual una tela rip. Es como el vestido que habíamos visto anteriormente. Pero este es en blusita. Esta es la tela. Me da una talla 36, 38. Tal vez un poquito más, pero trato de... Por lo mismo que estira y a lo mejor sube la prenda. Pero sí, en talla 40 sí. Sí la garantiza. Muy bien. La manga viene un poquito más larga. No es tres cuartos. Pero sí viene un poquito más larga. Y esta el precio es de 125 mayoreo. Igual la tenemos en amarillo, en rey, en limón, en verde. La misma figura. Ajá. La misma figura de gatito. Y en magenta. Y el precio es de 125 mayoreo.